Un locutor Buenas tardes, amables oyentes del Chacotero Sentimental de la Rock and Pop Sus oyentes Hola, soy el Juan, pero me dicen John porque tengo temas como el John Lera Mi hermanito Nani, ¿no? Porque yo nunca lo he escuchado Tenís el pelaje, opaco Estoy fea Lo último que haría sería meterme con una mina casada, ¿eh? Tres historias Él es el Chacotero Sentimental En estreno de su espacio Megacine por Tevez